Araceli Ordaz, mejor conocida en el mundo de los espectáculos y la farándula como gomita, estuvo presente en el programa de revista Monse. Durante la conversación, la comediante, conductora y presentadora aclaró que gracias a sus citas con el bisturí, alcanzó otro impacto en su carrera, pues empezó a parecer más veces a cuadro y además le ayudó a que se sintiera mejor y más segura consigo misma. Para la gente que a lo mejor está en casita muchas veces en tele aumentamos muchísimo de peso, y nos vemos como que muy diferentes y el hecho de vernos diferentes en televisión, yo me sentaba a ver el programa y veía como me veía, señaló gomita. Pero ella le ve el lado positivo a las cosas y argumenta que gracias a sus intervenciones quirúrgicas ha logrado sus objetivos profesionales además de que le ha dado más suerte con los hombres. Poco a poco lo fui haciendo, un arreglito y otro, yo quería ser diferente y al final de cuentas yo veía a una Araceli que yo quería mejorarla, quería la mejor versión de ella, señaló. La joven comediante puntualizó que sin la ayuda de sus familiares y amigos más cercanos nada de lo que es ahora hubiera sido posible. Señaló que se siente muy feliz con sus cambios y está muy conforme con su cuerpo. Creo que tomé las mejores decisiones y me siento muy feliz con los resultados, sentenció. Texto, Rodrigo González. Texto, Rodrigo González.